¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 Y en el anterior capítulo ya le hemos informado a la jefa Julia sobre la actividad ilegal Y encima hemos restaurado el área sur Y con ello hemos desbloqueado aunque hay misiones que se desbloquean antes de ir a la Amazoná por la paleta Que son las de Digimon Bestia y la de Digimon Máquina Hablando de Digimon Bestia hicimos una con de Grismon Un Grismon salvaje el cual le robaron el trofeo genial y la medalla genial Por culpa de los Dokumon y los de Dokumon y Harukenimon A ver si aprenda a pronunciar muy bien esos nombres Y ahora vamos a aceptar la misión del Digimon Máquina Y ahí está La mina imán Únate a la excavación en la mina imán ¡Vamos a la digigaja! Hola, necesito tu ayuda Trabajo en una excavación de mina magnética Pero estoy enfermo y no puedo ir Me dijeron que han encontrado algo Así que podrías ir a la mina magnética por mí y entrar en la excavación Es muy importante Por supuesto Que comience la misión Oh, eres el sustituto de Andromon Ya veo Entonces deberías ver esto Esta es la caja antigua que hemos encontrado El problema es que está bloqueada y no podemos abrirla ¿Podrías buscar la llave necesaria para abrirla? Debe estar en alguna parte de la mina magnética Adelante Durante la búsqueda nos hemos encontrado con este Digimon Vamos a hablar con él Si sabía algo al respecto Sigo dormido ¿Quién me ha despertado? ¿Fuiste tú? ¡Me las pagarás! Vaya, vaya Nos enfrentamos a Golemon Vamos a usar Lluvia de Lilas Vamos a ver que tal aguanta este rocoso Digimon Golemon me imagino que está basado en un Golem Por eso este nombre Vaya, vaya Sí que ha aguantado lo suficiente Veamos si aguanta esto ¿Será Mega Napalm? ¿Será que simplemente solo ataca al centro? ¿O él lo está haciendo a propósito? Y con eso conseguimos experiencia Veamos si es experiencia maquina lo que necesita para digevolucionar DNA ¿O no? Me desperté de muy mal humor Lo siento ¿Buscas algo? Creo haber visto un cofre de tesoro Más abajo Me imagino que es donde estaba Príncipe Mamemón Aproveché el corte para ir a buscar por mi cuenta Para no tener que comernos la vuelta Ah, por aquí no es Vaya O no lo he visto O me han timado Por lo visto En donde estaba Príncipe Mamemón No estaba el cofre Veamos si por aquí está el cofre Ah, hay un cofre Pero no sabemos si es el cofre de la llave O un cofre cualquiera ¿Quién sabe? ¡Wow! Tenemos la llave antigua ¡Perfecto! Vamos a donde está ese científico Para entregarle la llave Y aquí nos encontramos con el científico Vamos a entregarle la llave antigua ¡Oh! Estás de vuelta ¿Qué es esto? ¿Es una llave antigua? Vamos a ahora mismo abrir la caja ¿Qué es esa luz tan brillante? ¡Qué brutal! Hay un Digimon fósil dentro de la caja Gracias a ti Hemos podido encontrar algo tan impresionante Todo es gracias a ti Muchísimas gracias ¿Listos o no? Ahora vamos a informarle a Andromon Del trabajo que hemos hecho Antes de ver a Andromon Vamos a ver si podemos digivolucionar bien ahí Ahora sí Vamos A ver Todavía no Todavía le falta mucho Luego averiguo por qué no puedo digivolucionar los DNA Puede que no haya puesto abstención Ahora sí Bueno Iba a cortarlo Pero me acordé que no lo había cortado Hola Jonat Bienvenido de nuevo He oído que fuiste de gran ayuda Todo el mundo estuvo satisfecho Muchas gracias Consigue tu recompensa en centro oscuro De acuerdo Pero antes voy a Quitar algunas cosas Y poner otras Por ejemplo El árbol frutal Ah no No lo puedo Poner Voy a quitar Bola Y flores Sí Listo Ahora sí Vamos a colcarlo Listo Aunque Sobra Vamos a colcar Una Bola Listo Sí Démoslo ahí Vamos a seleccionar una granja Y ahora sí Ah no Me quedó Sí Mejor Salgamos Del PC Ahora sí Vamos a reclamar La recompensa Misión cumplida Punto Summer Dinero Full DG Triple Y Hemos hecho un buen trabajo Ya hemos completado Lo de los Digimon De la Digi Granja Del Nivel 2 Ahora Vamos con las misiones De 3 estrellas Que es la de Dark Tyranumon Encuentra el equilibrador Perdido En la fábrica Proceso Nos vemos En la Digi Granja Pensamos de nuevo En la Digi Granja Y vamos a hablar Con Dark Tyranumon Para esta misión Ah Para la anterior misión Se requería Un Andromon De personalidad Guay Y ahí lo tenemos Y para esta misión Se requería Tener a Dark Tyranumon Miedoso En la Digi Granja Hola Puedo llevar a cabo La Digi Granja Puedo llevar a cabo la Digi Granja De la Digi Granja De la Digi Granja De la Digi Granja Ya me imagino Ya me imagino el porqué Corto hasta el minimapa En lugar de hasta El área en cuestión Porque eso es un área nueva Básicamente Por eso Y ahora si Ahí encontramos Digimon Oscuros Dragones Y máquinas ¿Listos o no? Allá vamos Los Digimon De la Digi Granja También se pueden Desbloquear En los Las Digi Arias Y como es Digi Arias Nueva No la voy a cortar Sino que voy a explorarla Wow Y si Es una máquina Ah Digo Una fábrica Que diga Y tenemos La llave progreso La llave progreso 3 Wow Parece que si Tiene muchas llaves Y vamos a hablar Con Machine Dramon Como el Digimon De la etapa Mega Vamos a colocar Los más fuertes Que haya Voy a colocar A Si Para aumentar La defensa Ah no Por acá Y listo En medio Para que los dos Aumente la defensa Más Gaugamont Y más Gaugamont A su vez Les aumenta el ataque A los dos Si Doble defensa Para más Gaugamont Y no De ataque Para la Para Los Digimon Que están al lado Y ahora Y ahora si Vamos a hablar Con Machine Dramon ¿Hace cuánto No han visto A más Gaugamont Luna y Mame en acción? ¿Hace cuánto Que no lo vean? Eh ¿Qué quieres? Este es mi territorio Que Dramon Que Dramon Quiere su balanza De asalto Si La tengo Pero No te la haré Se la cambiar A Attackmon Por su Digicircuito He oído Que Que con él Sire Más Fuerte Ah Una llamada Si Listo Creo que ya Vamos A pasarte ahí Y ahora si Ah Bueno Wow Soy Lego Agumon Esto de Agumon De colores Iba a cortarla Pero me acordé Que estamos En Digimon Aria nueva Y Hasta donde Yo tengo entendido Nos hemos enfrentado Con los Digimon De esta área Así que No la voy a cortar Si son Digimon Repetidos Si la corto Como dije En Anteriores Ocasiones Wow Ahí está Black Agumon Toy Toy Agumon Ahí Es donde Es A este Es el origen De Black Agumon En la fábrica Progreso Hablando De variaciones De Agumon Como se nota Que Agumon Es el Digimon Más querido De la Planquicia Que hasta Hicieron Algunas Versiones Las versiones De Legos Una versión Oscura Y todo eso Creo que Se me pasó Del corte Aquí está Un cofre Vamos a ver Que hay Multi Recover Verde Y aquí Tenemos A Tak 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 Mon Vaya Así Que se ve Intimidante Vamos a ver Ah Si Ya me imaginaba Que a Black Agumon Lo acaba Con el De un Solo golpe De la lluvia De lilas Bueno Al menos A dos Tak Me los cargo Al mismo Tiempo Con la bomba Mortal De Bomberman De Bomberman Vamos a Seguir El camino Ah Un momento Ahí no estaba Machindramon Un momento Me he perdido Bueno Ah Aquí está Este Yo pensé Que me había perdido Que estaba En círculo Pero no Aquí está Takmon ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? Machindramon ¿Quiere un Digicircuito? Claro Toma este Y aquí tenemos El Digicircuito Dale Machindramon Este Digicircuito Su poder Aumentará Mucho De acuerdo Pero antes Hemos usado La llave Me imagino Que es la llave Del Progreso 3 De la Pármica Progreso 3 Y aquí Tenemos Machindramon ¿Listos o no? Allá vamos Esa No voy a cambiar Porque quiero Que los otros Tres Tengan Se enfrenten A cualquier Digimon Parece que conseguiste Traer de vuelta El Digicircuito Una vez instalado Mi poder Aumentará Satisfactoriamente Allá va Soy más fuerte Y tú Luchemos Te daré Un lado de lanza Si me derrotas Que comience La batalla Es decir Va a ser una batalla Bien dura Porque nos enfrentaremos A un Digimon De nivel Mega Aún Veamos Veamos Cuánto Durará Esta batalla De la Más pelea Que el Príncipe Mamemon Ya Ahora nos Enfrentaremos A los Digimon De la De nivel Mega Ataque Corazones Listo Bueno Nos lo tenemos Casi a la Mitad No sé Si le Servirá Ese Aumento De Ataque Bueno Por lo menos Este Digimon Está Dura Lo Suyo Y Dermotamos A Machindramon No Hemos visto Que tal Va su Ataque Pero Bueno No pasa Nada Bisley Al nivel 44 Y Luna Al nivel 47 Espera Me rindo Tus Digimon Son Demasiado Fuertes Eh El Digicir Es Viejo Y Está Roto Como Le Odio Toma La Balanza Que Como Te Dije Parece Que A Machindramon Lo Han Tangado Bien Fuerte También Es Culpa De Dark Tyrannomone Invadió Mi Territorio Y Por Eso Le Ataque Puede Que Me Haya Pasado Un Poco Dale Mis Disculpas A Dar Tyrannomone Bueno De Por Si Los Digimon Son Por Su Naturaleza Son Territoriales Listo Tyrannomone Aquí Tienes Tu Balancing Hey Jonat Me Has Traído De Vuelta El Balancing Gracias He Invadido El Territorio Machindramon Entonces Fue Mi Culpa Más Tarde Ir A Disculparme Antes Ante Machindramon Deku Recoge A La Orden Misión Cumplida Punto Stamer Dinero Anillo De Experiencia Y Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Si Les Gusto No Duden Darle Un Digi Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Y Y